Bueno, pues cerramos ya el panel de combustible Y nos vamos a otro apartado Vale, si recordáis Anteriormente Bueno, anteriormente cuando estábamos haciendo Las preparativas del vuelo Comprobamos, yo os comenté que el nivel De precisión que tenemos en el nivel Del vuelo, va a ir Perdiéndose, va a ir empeorando Conforme volamos, si recordáis Lo alineamos al nivel Cero, el nivel 5 creo que era Este es el estado, que nunca me lo he aprendido Muy bien, porque tampoco es muy relevante La verdad, es el modo que tenemos El 5 es cuando estamos alineando en tierra Ahora cuando volamos estamos en el 4 Y el nivel de precisión que tenemos Es el nivel 2, bueno, habéis visto que se ha encendido La alerta, la alerta se enciende Cuando estamos a menos de 2 minutos Del Siguiente punto de paso, en este caso A 18 millas, claro La distancia va a variar Muchísimo en función de la velocidad Se enciende a los 2 minutos, es una alerta Visual para que sepamos que Ojo, en 2 minutos llegamos al siguiente Punto de paso, vale, decía Que esto es el nivel de precisión Os comenté que en vuelo El máximo que vamos a tener va a ser el 1 Si recordáis, veis, ya ha cambiado Esto es lo que comentaba Que cambia con muchísima anticipación Si recordáis, hace un momento Estábamos a 18 millas náuticas Del siguiente punto, que era el 1 Y como veis, ya ha cargado El siguiente punto del 1 al 2 Por eso cuando hagamos Seed o Star En la que los puntos estén muy cerca Debemos cambiar al modo manual Y cuando queramos cambiar Al siguiente punto Lo hacemos en automático Si está muy cerca Lo podemos ir alternando Lo dejas en manual En auto, enseguida Te va a cambiar el siguiente punto Lo dejas en manual Esperas a estar a la distancia adecuada Lo vuelves otra vez Mueves a auto Va a cambiar Va a cargar el siguiente Lo dejas en manual Y así sucesivamente Bien, en este caso Como decimos En este caso Como decimos Esto de aquí nos indica El desire track Hacia donde El rumbo que vamos a desear Que en este caso es 11 Es decir Lo que va a intentar el INS Es mantenernos en un rumbo 11 grados Eso es lo que significa esto El 1 No me acuerdo Creo que es que no hay errores Y como digo El nivel de precisión Que tenemos en la navegación Es un nivel 2 Si recordáis El mínimo Aceptable Para navegar Era el 5 Y a partir del 5 Ya estamos obteniendo Un error Bastante importante De navegación Si queremos saber exactamente En cuanto nos hemos desviado De la ruta programada En este caso Vemos que estamos 1 milla Como 1 Hacia la izquierda Eso sucede Porque estamos en un giro Entonces es normal Que hayamos perdido Esta precisión Entonces como veis Nos indica la corrección Que debemos hacer La distancia que tenemos Hacia la izquierda Y esto era La corrección Que tenemos que hacer Hacia la derecha Como veis Tenemos una desviación De 0,3 millas Hacia la izquierda De nuestro rumbo En este caso Ya digo Un nivel de precisión De 2 es muy bueno Con lo cual El nivel de error Va a ser muy pequeño Para saber exactamente Como yo decía La diferencia Entre lo deseado Y lo que tenemos Nos venimos aquí A TKE Que es Track Error Y la XTK Pues no me acuerdo Lo que significaba Vale Bueno Como decía Podemos mejorar La alineación En Podemos mejorar Nuestra precisión De navegación En vuelo ¿Cómo se hace? Sintonizando un BOR Sintonizamos un BOR Una frecuencia Y entonces Lo que va a hacer El Concord Es va a medir La distancia A ese BOR Y va a triangular Cuál es la posición Que se supone Deberíamos tener Y cuál es la posición real La mejor alineación posible La mejor de todas Es cuando Uno de nuestros puntos De la ruta Pasa Por un BOR Esto no siempre es posible Por ejemplo Cuando hacemos los vuelos Del típico vuelo De Londres o Francia A Nueva York En cuanto salimos Al mar Ya no hay ningún BOR Y aunque es cierto Que haya alineación Vamos a seleccionar El BOR De St. John's En Terranova O en Nueva Escocia El BOR De Halifax Uno de aquí Aunque usemos estos No son tan buenos ¿Por qué? Porque no pasamos Por encima Entonces Los podemos utilizar Sí Pero los mejores Si podemos elegir Si podemos elegir El mejor BOR Es el que tengamos Justo encima Entonces por ejemplo Yo tengo aquí Ahora mismo uno En bandera Pues cuando yo vaya Por aquí Por A BD Pues yo podría Sintonizarlo Y Mejorar La precisión ¿Puedo hacerlo? Sí Sin ningún problema Pero la mejor Es uno Por el que pasemos Así que Aunque ya lo hemos pasado Claro Lo ideal es elegir Un uno Antes de llegar Porque vamos a tener Alineación Unos 180 millas Y vamos a tener Alineación Otras 180 millas Cuando nos vayamos Ahora mismo Como estamos demasiado lejos Para sintonizar ninguno Vamos a usar este de ejemplo Y luego cuando lleguemos Más adelante Usaremos otro Primer paso Sintonizar este BOR 112 con 50 Entonces nos venimos aquí 100 Vaya 112 con 50 Nos aseguramos De que está seleccionado Estamos a 24 millas Y alejándonos Vale De acuerdo Siguiente paso Necesitamos conocer Cuáles son sus coordenadas exactas A ver si me aclaro Vale ¿Cómo lo hacemos? Pues pinchamos Doble clic Hago doble clic En el BOR Y en Little Nap Map Nos va a indicar aquí Cuáles son las coordenadas De este BOR Vale Siguiente paso Me vengo Al Al CDU Al 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 selector Del INS Y me voy al modo Waypoint Vale Aquí En la vida real Pulsaríamos A la vez El botón 7 Y el botón 9 Eso lo haríamos En la vida real Pulsándolo a la vez En el ordenador No podemos Con el ratón Pulsar simultáneamente El 7 Y el 9 La solución Que ha buscado Flysim Labs Es usar el botón Derecho En el 7 Y luego el botón Derecho En el 9 Y como veis ahora Me cambian otras coordenadas Diferentes Y se pone a parpadear Si recordáis En un momento De algún vídeo anterior Hubo un momento En el que metí la pata Y abrí una tarjeta Que eran las tarjetas Las tarjetas ADC Esta tarjeta ADC Como veis Aquí incluyen Cuando voy a volar Por encima De algún BOR Cuando voy a volar Por encima De algún BOR Me va a seleccionar Directamente Cuáles son las coordenadas De ese BOR Con lo cual Si yo me vengo ahora Al punto número 1 Y compruebo Las coordenadas Del BOR Vale A ver Que falla aquí Ah vale Porque tengo que cargar La tarjeta Porque no he cargado La tarjeta Entonces me vengo aquí A la tarjeta Le doy al más Y si me voy A la última ruta Veis que tenéis La ADC Si yo cargo Esta tarjeta Ahora me va a cargar Los puntos BOR De paso Como veis en este caso Tengo el punto BOR El 1 448 40 049 Genial Pues ya lo tengo cargado Luego cuando llegue al DMA Lo tendré en el punto número 2 Veréis que será el DWA El 09 Con lo cual ya lo tengo cargado Vale Que tengo que hacer ahora Pues ahora le tengo que decir Que el punto número 1 Que es el BOR Que he sintonizado Le doy a Waypoint Change Que me cambie de punto Le elijo El punto de navegación 1 Y pincho en Insertar Y ahora veréis que Después de unos poquitos segundos Se va a encender La lucecita roja De RNAB ¿Veis? Eso significa Que ha encontrado Ese BOR Que lo ha localizado A la distancia Que es razonable Y que ya ha empezado A sincronizar Si os recordáis Bueno Para salir de este modo Simplemente pinchamos Dos veces Nos vamos a este modo Que era el del viento No sé si lo he explicado antes Pero mira Ya que estoy aquí Aprovecho En este caso Nos indica que tenemos Siete nudos En componente 69 Estábamos en el 2 Veréis que de aquí a un ratito Estaremos en el 1 Porque va a ir Ayudándole A mantener La precisión de vuelo Mientras tenga El BOR sintonizado Se va a mantener El máximo nivel Cuando llegue al 1 Va a mantener Ese nivel 1 Al máximo Con lo cual Es la manera En la que vamos a mantener El nivel de precisión Durante el vuelo Ya digo que Salvo vuelos oceánicos En los que Evidentemente Si no tienes nada Que sintonizar Pues no vas a poder hacerlo El sistema Es bastante inteligente Lo digo porque En alguna ocasión Como supongo que sabéis Hay algunos BOR como este Si entráis Ya te digo Que el Little Nav Map Es una herramienta De verdad Que es que se merece Si es que se merece Millones Si venís aquí a la izquierda Os diréis que aquí tenéis El range El rango Bueno Y si sintonizáis cualquier otro BOR Os va a decir Que alcance tiene En este caso Son 130 millas Aunque cuando pone 130 Normalmente En Flight Simulator O Prepare Se sintonizan en 200 Sin embargo Tenemos mucho BOR Que tiene un alcance De solo 20 o 25 millas Claro Yo en alguna ocasión Si metes la pata Y sintonizas un BOR Hay veces que te sale La distancia Y parece que has seleccionado El que tú querías Y entonces le das Al Waypoint Change 1 Y dices tú Oye No se enciende La lucecita del ARNAP No se enciende ¿Por qué? ¿Por qué? Y es que a lo mejor Has seleccionado otro Que está Totalmente Fuera de tu ruta O que no se corresponde Para nada Con las coordenadas Que tú has introducido aquí Con estas coordenadas No se corresponde Para nada Entonces en ese caso No va a empezar El proceso de alineación Si eso sucede Ya os digo yo Que habéis metido la pata En una de las dos cosas O bien no habéis sintonizado El BOR Que vosotros creíais Haber sintonizado O a lo mejor La frecuencia es la correcta Pero todavía No está al alcance O bien no habéis introducido Las coordenadas correctas O bien no habéis seleccionado Las coordenadas correctas Para esa sincronización Bien La manera ideal De sintonizar Y sincronizar Con el Concord Es usando Uno de los dos CDU Para un BOR Diferente Es decir A ver Si Vale Es decir Perdón Es decir Sintonizar un BOR Sobre el que vuele Un BOR Por el que yo pase encima En un En un CDU Y en el otro Otro BOR diferente Que no esté En el paso de la ruta Vamos a ver Si podemos hacerlo Con el que he dicho antes Entonces antes Teníamos aquí Uno a la derecha Que es este Mandera Veis Este no lo tengo en la ruta Pero si yo hago doble clic Me dice que este sintoniza A 130 millas náuticas Vale Pues genial Pues voy a sintonizarlo 113 con 70 Y ahora me vengo a la otra radio 113 con 70 Y veis Tengo suerte Me lo ha sintonizado Vale Que sucede ahora Pues que yo ahora tengo que elegir Un waypoint Que esté libre La tarjetita Vemos que tenemos Cargados 4 Vale Yo normalmente Cuando no tengo la tarjeta Suelo elegir casi siempre El 1 E introducirlo a mano Cuando no tengo tarjeta Entonces elijo el 9 Simplemente es para acordarme Y no tener dudas Es muy raro que lleguemos al 9 Vale Pues entonces me vengo al 9 Entonces pincho Con el botón derecho 7 Y 9 Como vemos aquí No tengo ningún Ningún BOR seleccionado Con lo cual lo tengo que meter yo a mano Se hace exactamente igual Que antes introducíamos Las coordenadas de forma manual Igual que hemos hecho En otros procedimientos Entonces sería Ya sería en el norte Ya hemos cruzado La latitud norte Sería 3, 56 Y redondeamos a 3 Norte 3, 56 3 Norte 3, 56 3 Pincho en insertar Y ahora me voy a las coordenadas Este Que serían 4, 51, 5 Este 4, 51, 5 Y le doy a insertar A ver Revisamos rápido 3, 53, 6 Norte Vale Y 41, 51, 5 ¿Veis? La he cagado Por eso siempre reviso Porque tengo la costumbre De equivocarme siempre 41, 51, 5 41, 51, 5 Vale Pues ahora vamos a probar Si efectivamente Está todo correcto Tengo el BOR seleccionado Está sintonizado He metido las coordenadas Que yo creo que son correctas Le doy a Waypoint Change Y ahora la lucecita RNAV Que se enciende Va a ser esta de aquí Waypoint Change 9 Y Insertar Y ahora en unos segunditos Debería encenderse ¿Veis? Ya la tenemos encendida Pues genial Ahora tenemos una actualización Doble Cada uno Está sintonizando Uno diferente Con lo cual Ahora es cuando vamos a obtener El mejor nivel de precisión Y como veis Efectivamente Ya lo tenemos en el 1 Con lo cual Es fantástico Bien Para los más puristas Para los que sean ya más Absolutamente detallistas Y que ya busquen lo máximo Hay algo que realmente No cambia la vida Pero podremos tener todavía Un poquito más de precisión Que es fijándonos En la altitud del BOR En este caso Este BOR está a 130 millas No, perdón Este BOR La altitud Está a ¿Dónde le indica la altitud? Aquí elevación 805 pies ¿Vale? Que son casi 1000 pies ¿Vale? Pues entonces Yo me vengo aquí Eh Mac hold no Acquire Vale Mac 95 Entonces vuelvo otra vez Al CDU Vuelvo de nuevo Al modo de De cambio De 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 punto de navegación Y ahora lo que voy a hacer Va a ser pulsar el 3 Y el 9 Con el botón derecho Es fácil de recordar Porque si te acuerdas Del 7 y el 9 El 9 nunca va a cambiar Y son los que hacen L Del 9 te vas al 7 Y del 9 te vas al 3 Como veis ahora La altitud está establecida En 0 pies Como tengo 1000 Pulso la N Que es la que tenéis aquí N 1 Y esto significa Que está a 1000 pies de altitud Vamos a revisar Cuál es la altitud Del BOR anterior Del BOR por el que hemos Sobrevolado antes Del WAP En este caso Está también a 1000 pies Pero bueno Ya digo que esto No nos cambia la vida Para nada 7,9 3,9 Vale Norte 1 Que son 1000 pies Insertar Y ahora ya Estamos todavía Mejorando Todavía más El nivel de precisión No obstante Insisto que esto ya es Para los más puristas Y que No nos va a sacar De pobres Vale Vamos a ver Cómo va todo esto Veis Antes si recordabais Cuando empezó este vídeo Estábamos en 55,1 Le di a propósito Un pelín más Tampoco mucho Porque sabía que antes o después Se iba a nivelar a 55 Y ya digo 0,1 arriba 0,1 abajo Hombre Lo ideal es el 55 Pero un poquito más Un poquito menos No nos cambia nada Vemos que ya estamos En 140.000 kilos Con lo cual Con lo cual ya de aquí Prácticamente enseguida De aquí a unos minutos Pues ya podremos hacer El step climb Para subir al nivel 3,1,0 Y ya pues Como de momento No tenemos nada más Que hacer Pues hacemos una pausa Y seguimos Cuando hagamos El step climb Vale No estamos todavía En el step climb Pero es que me acabo De dar cuenta De una cosa Si recordáis Antes hemos visto En las checklists Que cuando hacemos Un vuelo 100% subsónico Cuando estamos por encima De 140.000 kilos Debemos transferir Combustibles De los tanques 9,11, al 5 y al 7 Claro Esto no es un vuelo 100% subsónico Pero es un vuelo Anormalmente Largo Con un tramo Anormalmente Es un tramo subsónico Anormalmente largo No es normal Volar tanto tiempo subsónico ¿Qué es lo que va a suceder? Que me voy a gastar Me voy a acabar El combustible De los tanques 6 y 8 Entonces Va a hacer falta Voy a necesitar Transferir combustible De los tanques 9,10 y 11 Al 5 y al 7 Para tener suficiente combustible Antes de Para que no gaste ya El combustible De los motores Ojo Tenemos que tener cuidado Si yo ahora empiezo A transferir Porque he comentado Que para mantener El centro de gravedad Del 55% Tengo que transferir A la vez Del 9 y del 11 Claro Eso implica Que el nivel Que yo tengo aquí Me va a bajar Pero si recordamos Voy a necesitar 10.000 kilos Para cuando vuelo Supersónico Entonces Si yo ahora mismo Gasto Ponte que 6.000 kilos De aquí Luego voy a tener Que recuperar Si gasto 6.000 Voy a necesitar 9.300 Para recuperarlos Y poder tenerlo suficiente Entonces Ojo No puedo transferir Todo el combustible Que tengo ahora Tengo que asegurarme Siempre que la suma De lo que me quede En el 11 Más la que tenga En el 9 y en el 10 Tengo que asegurarme De que esa suma Me garantice Luego alcanzar Los 10.000 kilos En el depósito Número 11 ¿De acuerdo? Vale Pues entonces Vamos a empezar Bueno Aprovecho también Para comentar algo Y he hecho unas cuantas pruebas Y la verdad es que no me decido No me termino de decidir A lo siguiente Mirad En algún momento De algún vídeo anterior Os comenté Que en el tanque Número 11 Es especial Y tenemos 4 bombas De combustible En lugar de 2 Tenemos Todas las bombas Son eléctricas Excepto Estas dos de aquí Que son hidráulicas Si recordáis Esta la mueve La bomba verde Y esta la mueve La bomba azul Claro Cuando yo voy a transferir Del tanque 11 La pregunta es ¿Cuál utilizo? ¿Utilizo la hidráulica O utilizo la eléctrica? Entonces A mí lo que me interesa Es que transfiera Más o menos La misma cantidad Para que no se me mueva Mucho el centro de gravedad Entonces He estado haciendo pruebas Con la hidráulica Y con la eléctrica Y la verdad es que Más o menos Funcionan igual No encuentro Mucha diferencia Así que normalmente Utilizo las eléctricas Que son las normales Y dejo la hidráulica ¿Por qué tenemos 4 bombas? Bueno Pues eso Lo voy a explicar Más adelante Cuando estemos Ya en altitud De crucero En el vuelo Supersónico Y es que En caso de un descenso Rápido Vamos a Vamos a imaginar Que hay una Despresurización Porque se rompe Una ventanilla Porque falla El cierre De yo que sé De lo que sea Y hace falta Hacer un descenso Realmente rápido Vale Pues estas 4 bombas Es lo que me van a permitir Es hacer una transferencia Extremadamente rápida Al tanque 9 Para así cambiar Rápidamente El centro de gravedad Y poder hacer el descenso Por eso aquí tenemos Estas 4 bombas Vale Pues entonces Vamos a hacer los pasos Porque esto no es automático Ojo Aquí no podemos utilizar El Trimstrans Autotransmaster Lo que tengo que hacer En primer lugar Es abrir Los dos depósitos principales Por si alguien Se lo está preguntando Recordad Que puedo transferir Al depósito 5 y 7 Pero no Al 8 Y al 6 Bueno Miento Al 8 y al 6 también Si recordáis El protocolo habitual El protocolo normal Es transferir solamente Al 5 y al 7 Entonces para hacerlo Yo activo aquí La bomba principal No obstante Y simplemente Vamos a hacerlo Para que veáis Como funciona Yo también puedo Transferir al 6 y al 8 ¿Cómo? Recordáis estas válvulas De aquí arriba Que dije al principio Que solamente se utilizan En modo cagada Cuando Cuando La has liado parda En algún sitio Entonces ya tienes que abrir Cosas extrañas Vale Pues entonces aquí Podríamos abrirlo Y lo voy a hacer Simplemente para que lo veáis Abro la bomba Número 6 Abro la bomba La bomba no El depósito La válvula Del depósito Número 8 Y empiezo a transferir Del depósito 9 Y del depósito 11 Veremos como va a ir bajando La cantidad de combustible Disponible Y veréis como poquito a poco Va a ir subiendo La cantidad de combustible ¿Veis? 4600 Baja ¿Por qué baja? Porque al mismo tiempo Que le estoy metiendo Combustible El tanque 1 y el tanque 2 Están chupando Son dos motores Los que están bebiendo De aquí Entonces como veis Pues va subiendo Y va bajando Por ese motivo Al inyectarle combustible De dos bombas De dos depósitos Diferentes De la 9 y de la 11 Pues en ese caso Está claro que gana La suma Es decir Que vamos a tener Más combustible Va a entrar más combustible Del que vamos a gastar Vemos que ahora Por ejemplo El centro de gravedad Se nos ha ido Un poquito hacia atrás Bueno Pues no pasa nada Para un momentito Esta bomba de aquí atrás Continúa la bomba delantera Como esta bomba Ahora está transfiriendo Hacia atrás Pues aquí enseguida En un momentito Veremos que volvemos Al 55.0 Ay perdón Lo estoy haciendo al revés Perdonadme Lo estoy haciendo al revés Como estoy en 55.2 Significa que tengo Más peso aquí atrás Pues lo que hago Es al revés Lo que hago es Enciendo la bomba del 11 Apago la bomba del 9 Y entonces transfiero Combustible Hacia adelante Entonces vemos Que ya ha bajado Al 55.1 Y enseguida Pues se quedará Ya en el 55.0 Que es el que Yo estoy persiguiendo El que estoy buscando Entonces Ahora en el 55.0 Cuando ya lo tenga Pues activo La bomba 9 Importante Que no puedo perder De vista ahora Y que tengo que estar Muy 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 atento A la suma del combustible Ahora mismo por ejemplo Tengo estos dos Me van a sumar 10.000 10.000 Y 5.000 Que tengo aquí De momento voy de sobra Pero ya digo No puedo encender Estas bombas Y olvidarme Porque Tengo que garantizarme Llegar al menos A 10.000 kilos En el depósito trasero Para cuando haga El vuelo supersónico Me he vuelto a ir A 55.1 Vale Pues no pasa nada Apago de nuevo La bomba Número 9 Y dejo Que envíe En este caso Como tengo combustible En el 9 Y no en el 10 Y en mucho Pues otra cosa Que podría hacer Es encender Las cuatro bombas Para tratar De equilibrarlo Pero bueno Ya digo Que yo prefiero Como es algo Sin prisa Prefiero hacerlo Un poquito Un poquito Más tranquilo Y mientras Sin perder de vista Que vamos Seguimos perdiendo peso Y ya estamos En 138 toneladas ¿Veis? Ya hemos bajado Al 9 Pues nada Ahora vuelvo A encender otra vez La bomba número 9 Estamos casi En el nivel 3.7.0 Con lo cual Enseguidita Si me bajo Aquí 3.7.0 Significa que estamos Ya prácticamente En el 3.0.0 Bueno pues ya que estamos grabando Pues vamos a continuar Y como esto Ahora mismo Ya digo Si recordáis Ahora mismo El centro Cuando activo Estas cuatro bombas Tiene tendencia A irse hacia atrás Ya estamos casi En el 55 Mientras vamos A hacer el step climb El step climb Es un tostón ¿Por qué? Porque si recordáis El concorrex De FlySIM Labs Es incapaz De mantenerme La velocidad Mach En teoría ¿Qué yo debería hacer? En teoría Yo debería Quitar El autothrottle El control Del autogás ¿No? Del Pues eso La palanca automática Entonces ¿Qué debería hacer A continuación? Si veis Aunque lo quite Me va a mantener La última posición Que tenía Con lo cual Mantiene la velocidad Yo ahora debería Darle Perdón A Mach Hold Para que mantuviera La velocidad Mach Y entonces Acelerar En el momento En el que yo acelero Para mantener La velocidad Mach Me debería subir El morro hacia arriba Pero si recordáis Tal cual Yo lo hice antes Si recordáis Como lo hice antes El No lo mantiene Va a querer Acelerar Va a seguir acelerando La velocidad Mach Entonces ¿Qué es lo que hago? Primero Pincho Altitude Asquire Para que pille El nivel 310 Cuando lo hago Por defecto Asciendes a unos 800 pies por minuto ¿Vale? Siguiente paso ¿Qué hago? Vuelvo a conectar El Autothrottle Y le digo Que mantenga Estos 174 Pero claro Si sigo acelerando Conforme suba Por el cambio En la densidad Del aire La velocidad Mach Va a aumentar Entonces Bajo La velocidad Y entonces Con este control De aquí Me va a controlar Cuando tengo Cualquiera De los modos O el modo De Pitch Hold O el modo De Vertical Speed Cuando yo le doy Hacia abajo Si os dais cuenta A ver si lo vemos Aquí El selector Blanco Va a subir Me va a aumentar La velocidad Ascenso Yo normalmente Lo veo Unos 2000 Unos 2000 pies Por minuto Una cosita así Y hacemos un ascenso Rápido Y ahora ¿En qué tenemos que fijar? Nos tenemos que fijar En la velocidad Mach Y en la velocidad indicada He elegido 253 Está claro Que me he pasado He elegido demasiado poco Me he bajado mucho En los 1000 pies No vamos a llegar Al Mach Al Mach 0.95 Vamos a ponerle Por ejemplo Mach 0.56 Más o menos A ver Y entonces Observamos Y esperamos El Mach 95 Mientras vamos a ver La transferencia de combustible Que seguro que ya Se ha ido Como se ha vuelto a ir Pues entonces Vuelvo a apagar el 9 Para que compense Al 55% Estamos a Mach 0.94 Tenemos que darle Un poquito más 0.56 Vamos a dar 0.58 O sea 358 Tenemos los dos Autothrattle correcto Altitude Acquired Todavía no se ha quitado Porque aún no hemos llegado Al 31 Cuando lleguemos al 31 Se apagará Y se encenderá Alt Hold Para mantener la altitud Que lo va a hacer Pues casi ya Estamos casi casi En Mach 95 Hemos seleccionado 358 Aún no hemos llegado A 358 Pues hemos seleccionado Bien Y ahora ya Estamos en 960 De aquí ya prácticamente Nada Se encenderá Altitude Hold Y mantendremos El Mantendremos El nivel 310 Seleccionado ¿Veis? Ya está encendido Ahora se estabilizará En 31 358 Nudos Más o menos Mach 95 Pues genial Transferencia de combustible Ahora nos hemos pasado Pues hay que Activar la bomba Y quitamos Esta de aquí Y aprovechamos Para hacer un cálculo ¿Por qué mirad? ¿Por qué se ha ido más El centro de gravedad? Porque ahora ya tenemos Muy poquito peso En el 9 Que al estar muy adelante Tiene mucho Mucho efecto En el centro de gravedad Vamos a sumar Que no nos despistemos Porque estamos en 2500 Y 5500 Redondeando 5500 Serían 1000 Serían 8000 ¿No? Serían 8000 8000 Estos dos Pues veis Ya tengo menos Ya tengo menos combustible Del que voy a necesitar Así que vamos a parar las bombas ¿Se puede solucionar? Sí Se puede solucionar Sin ningún problema A ver Vamos a asegurarnos Ahora mismo serían Hemos dicho 5 y 2 7 Y 1 8 8 No llegamos a 9 ¿Qué es lo que sucede ahora? Pues que ahora necesitamos Necesitamos casi 1000 kilos más de combustible Afortunadamente el sistema del Concorde Es muy flexible Si recordáis Cuando yo abro las entradas de combustible Del depósito 9 Y del depósito 11 Que están aquí No solamente puedo transferir de uno al otro Sino que también puedo Obtener combustible de los tanques 1, 2, 3 y 4 Y eso se hacía aquí con el panel de Jetiton Abrimos la tapa con el botón derecho Y ahora lo que queremos es Obtener combustible del 1, 2, 3 y 4 Y enviárselo al 9 y al 11 ¿Por qué lo hago a la vez? Para que me mantenga más o menos el centro de gravedad Si llenara solamente uno de los dos Evidentemente cambiaría mucho el peso de ese depósito Y me cambiaría por completo el equilibrio El balance Entonces para que sea más o menos equilibrado Lo lleno los dos a la vez ¿Cuánto nos falta? Pues aproximadamente una tonelada Nos va a faltar más o menos Es decir, aquí tendríamos que llegar Redondeando a 3.000 kilos Y aquí redondeando a mil y poco Poco más o menos Ya digo, si luego nos falta un poco No pasa nada ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que le voy a quitar al 1 y al 2 El 3 al 4 Y entonces el 8 y el 6 Van a rellenar muy rápido Para compensar el combustible Que está perdiendo Que está saliendo De estos cuatro depósitos Pues nada Activamos las bombas 1, 2, 3 y 4 Veremos como ahora va a descender El combustible de aquí Pero de aquí va a bajar muy rápido Para compensar esa pérdida Y aquí vamos a ir rellenando Estos dos depósitos Hemos dicho más o menos En mil y pico Vamos a darle un poquito más de cuello Un poquito más de margen Para no quedarnos cortos Y aquí más o menos Unos tres mil Aquí veremos que va a llegar a bajar Porque vamos a quitar mucho combustible No le da tiempo A rellenar exactamente Los dos depósitos Pero veremos que enseguida Se estabiliza No es una cosa Que suponga un gran problema Aquí ya casi tenemos los mil Aquí va un poquito más lento Mantenemos el centro de gravedad En el cincuenta y cinco Así que todo bien Ahora ya hemos bajado De los De los Que no he caído De los ciento cuarenta mil kilos Ahora en teoría Deberíamos también vaciar Estos dos depósitos de aquí No obstante Estos dos depósitos Se hacen casi siempre Conviene Si los tenemos en vuelo subsónico Llenos Viene mejor al Concorde Porque de esa manera El ala va a ser más estable Vale, ya tenemos Tres mil doscientos aquí Tenemos cinco mil aquí Pues yo creo que puede ser Ya más que suficiente Porque si hacemos la suma ahora Tendríamos aquí Cinco y uno O sea, cinco y uno Seis Seis Casi siete Casi siete Eh... Siete Más los tres que tenemos aquí Sí, más o menos Ya tenemos los diez mil Vale, pues ahora ya hemos terminado Hemos apagado Volvemos a colocar la tapa Eh... Cerramos las válvulas de entrada Vale Y en este caso vemos Que se me ha ido el combustible Un pelín hacia atrás Perdón Pero si recordáis Eh... Ahora mismo Por la altitud que tenemos Y por la... La distribución de los tanques El Concorde va a tener tendencia A mover el centro de gravedad Hacia adelante Entonces no lo voy a tocar No lo voy a cambiar Voy a dejar que se autoequilibre Vale, pues vamos a ver Que cosas... Ya veis que en el Concorde Nunca se para Siempre hay que hacer algo No... Ya digo, no son como los aviones Que... Conectas el plato automático Y ala, te olvidas Pues vamos a comprobar Por donde vamos Ahora mismo estamos en el punto Del 4 al 5 Dices tú Muy bien ¿Y eso qué es? Pues nos venimos a nuestra ficha De navegación Del punto 3 al punto 4 Estamos a... Eh... 215 millas Estamos todavía Bastante lejos A 23 minutos Del punto 5 El punto 5 Es el board de DWA Lo tendríamos aquí Eh... DWA Si lo pinchamos Pasamos al plan de vuelo Pinchamos DWA Está aquí ¿Vale? Es decir Estamos en este tramo largo Que hay aquí Eh... Por aquí Ya por Etiopía Eh... Y estamos aproximándonos A este punto ¿El DWA era donde cambiamos La tarjeta? No Es el siguiente ¿Verdad? Sí En el... Entre DWA Por eso me sonaba No, perdón En IMTED En IMTED Donde cambiamos la tarjeta ¿Qué podemos hacer ahora? Pues Eh... Si estamos a menos de 180 millas Que creo que no Todavía no, ¿verdad? No, estamos a 200 Pero casi casi Con lo cual ya lo podemos hacer Vemos que el board número 1 El... El board que sintonizamos a la salida Ya estamos fuera de su frecuencia Todavía seguimos sintonizando Y actualizando Mediante DME El... El INS número 2 Eh... Pero si comprobamos La precisión sigue siendo 1 Efectivamente Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sintonizar el siguiente Entonces nos vamos al siguiente board Que sería en este caso 117,70 117,70 ¿Vale? Y evidentemente será el siguiente Eh... Si pinchamos botón derecho 7 Botón derecho 9 Nos vamos al punto número 2 Debería ser Vamos a comprobarlo El punto DWA 9 38 6 41 50 7 ¿Vale? Si recordáis cargamos esta tarjeta Que esta tarjeta era la ADC Ahora la que tendré que tener preparada Es la AWC Para el siguiente punto de ruta ¿Vale? Pues entonces ahora el punto número 2 ¿Veis? Ya ha entrado en rango Ya estamos a 197 millas Pincho Change Waypoint Pincho el 2 ahora Porque ahora el punto al que quiero Actualizar es el 2 Bueno, voy a darle al 1 Por ejemplo Vamos a imaginar que me he equivocado Le doy al 1 a insertar Y me fijo la lucecita de ARNAV Y no se enciende Si no se enciende como digo Pues ya digo Puede ser O porque el BORC que he sintonizado No es la frecuencia Porque si es la frecuencia Y me marca una distancia Entonces no es el que yo quiero Está en otro sitio O porque las coordenadas Que he seleccionado No son correctas Entonces vuelvo a cambiar A Change Waypoint Número 2 Insertar Y ahora en 3 2 1 Se enciende Con lo cual ya vuelve a estar actualizando Todavía le queda Rango del DM Número 2 Así que ahora mismo Estamos en la Mejor de las situaciones posibles En este caso Como veis No me he molestado En comprobar la altitud Ya digo que la altitud No nos lleva de calle A lo mejor algún Borde de montaña Muy, 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 muy alto Pues puede ser Pero si no No hace falta Vale Ahora otra cuestión Que se ve que le he dado sin querer Si os dais cuenta Ahora El indicador de la velocidad Me marca Standby Estoy utilizando El alternativo El de espera Le he dado sin querer aquí Vale Como veis Cambia la velocidad Porque le he dado al sensor equivocado No obstante Mantenemos la velocidad Max 0.95 Así que De momento Pues todo correcto Centro de gravedad Vemos que ya ha vuelto al 55 Que era lo normal Tenemos ya Un montón de combustible Los tanques 6 y 8 Como para no preocuparnos Con lo cual llegaremos de sobra Al punto de aceleración supersónica Si veis Tenemos el punto 6 Por eso ya digo Que me gusta mucho Tener aquí Este indicador Porque sé a qué distancia estoy Y a qué tiempo Del cambio de tarjeta Si recordáis a Siri Le dije que me avisara En no sé cuántos minutos Aquí me indica Que estoy a 26 Pero Siri Estaba a 23 minutos Ya digo que la distancia cambia También hemos hecho Un step climb También influye el viento Es decir Que el tiempo no es Absolutamente exacto No os fiéis Y no lo toméis tampoco Como una cosa Súper exacta Porque repito Lo mide En línea recta Y además No tiene en cuenta Posibles cambios En el viento Entonces ya digo Es orientativo Pero no es preciso Tenerlo en cuenta siempre A la hora de hacer Vuestros cálculos Y vale Pues ya está De momento Hacemos Pues no una pausa Aquí ya puede terminar Perfectamente este vídeo En el que hemos explicado Bastante bien Todo el tramo De vuelo subsónico Incluso si hicierais Un vuelo 100% subsónico Y ya en el siguiente vídeo Lo vamos a ver Haremos el cambio de tarjeta Y ya la aceleración A vuelo supersónico ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!